Bueno, pues vamos a María. Topan los pastores con María. Que digo que significa que Dios cuando viene, viene por la mujer. Lo tengo que todo es catequesis, ¿eh? Dios viene, y ya es palabra de Dios. ¿Y cómo viene por la mujer? Pues esto es palabra de Dios. Entérense a las mujeres. Si no, no viene. Si María cierra la puerta y le dice al ángel, no, mira, no, no. Pues no venía, o venía por otro, yo qué sé qué haría, pero no venía. Por ese camino no venía. La mujer puede cortar el suministro humano a la humanidad, y lo está cortando. Puede cortar, el hombre no puede cortar, puede enturbiar el agua. Pues no más. Ahora el chorro lo corta a su gusto la mujer. Que lo sepa la mujer. Por eso he dicho que el ateísmo es producto de la mujer, la cual es víctima de ella, ya lo sé. Pero inmediatamente es la mujer la que ha cortado el suministro. No está, no existe, no sabe su responsabilidad, no actúa como madre. La sociedad la impide que actúe como madre, etcétera, etcétera. Pero la consecuencia es esta. Y tenemos dificultades en orientarnos en la vida, y sobre todo dificultades en ser niños. Fíjense lo serio que estamos los hombres. Esta vida es muy seria. Y se programa todo. La economía, la cultura, la electrónica, la elección del Papa, las elecciones del Tribunal Supremo. Administramos seriedades. Y no hay niños. Ya está. ¿No sería mejor acabar con todas las seriedades y que venga un niño? Bueno, es que si ven el niño es Navidad, y todas las seriedades juntas, ¿no llenan una cuna? No, no la llenan. No la llenan. ¿Cuándo lo descubriremos? Toparon con la madre, porque por la mujer llega Dios. Así que si ustedes tienen algún problema de ateísmo en su casa, sepan que es un problema femenino. No digo directamente de la madre, sino de la ausencia de la mujer en la sociedad, por ejemplo. Y esta es la grandeza de la mujer. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? María podía cerrar el camino a Dios. Y la mamá puede cerrar el camino de Dios al niño. Es la grandeza de la mujer. El hombre no lo puede hacer. La mamá sí. La mamá puede ausentarse o orientar torcidamente, y el niño perderá a Dios de vista, y en la vida humana no se sabrá orientar, no podrá construir el rompecabezas, porque nadie le ha enseñado el sentido. Sabrá filosofar, como hacemos hoy en día, sapiens, sapiens, tiramos del hilo y vienen los argumentos, y además perfectos, una perfecta y luminosa filosofía, pero fría. ¿Cómo se encarna esto? Pues a través de lo femenino. Esto se hace vida solo a través de lo femenino. Dios puede ser cortado por la mujer. Por eso topan los pastores con María. Pero es que hay más. Hemos dicho que este niño es el hombre nuevo. La capacidad constante de renovarse, la capacidad de ser niño toda la vida, y de nacer niño en la eternidad. Es decir, el niño es la esperanza. Y el niño que fue niño ayer, es niño hoy, y el niño mañana y pasado mañana. Traduzcamos pues al niño. Además de ser alegría y esperanza, el niño es, que es el futuro. Las líneas del futuro pasan por el niño. Los viejos no. Los viejos tienen futuro en la eternidad, en esta vida, ¿no? ¿Ves? Pues traduzcamos. En Navidad nace un futuro nuevo, sí. El hombre viejo hasta Navidad, y ahora la nueva creación, esto es de los padres griegos, la nueva creación es este niño. Y a partir de entonces, la nueva creación significa que la dimensión del hombre es la infancia. La edad del hombre es la infancia. No los 40 años, ni los 90. La edad del hombre es la niñez. Tan es verdad, que si no os hacéis como niños, no entraréis. Y uno entra justamente por la capacidad humana que ha logrado. ¿Y qué es capacidad humana? La infancia. Si los hacéis como niños, no entraréis. La edad del hombre, la verdadera dimensión del hombre, es la capacidad de jugar, de soñar, de entusiasmarse, de crear futuro. El homo ludens, de que ha hablado, que es el niño justamente, el hombre que juega. Así que si en Navidad, en el pesebre de Navidad, nacen las líneas de futuro, ahí, junto al futuro, pone Lucas a la madre. Encontraron a María. Y traduzcamos todavía, María está como madre de la humanidad en cuanto avanza en la capacidad de ser niño. Traduzcamos todavía, la única manera de que la humanidad no envejezca y sea siempre niña capaz de jugar, es Belén. María está de pie junto al niño, es decir, donde hay una posibilidad de futuro. Piensen en el día de hoy, por ejemplo, esta Navidad cada vez se llena más de sentido, el año que viene tendrá más sentido, y el año 99 más sentido todavía. Estamos en un mundo viejo. Una cultura se nos viene abajo, lo he dicho al principio. Europa ha terminado, después de gloriosos mil años de historia. Ha terminado. Bueno, y entonces, ¿qué? No quedan esperanzas. Alguien tontamente lo dice. No, claro, viene un futuro, que ya está aquí, además, ya se oyen los pasos. Es el Mesías que llega, claro, el niño que llega, el niño, claro, el futuro es niño. Está ya un niño, un niño que es la infancia del mundo, nuevo del año 2000, del tercer milenio, que ya está aquí, está llegando. Por eso la Navidad cada vez tiene más sentido, porque el niño de Belén es cada vez más el niño de la historia. Las vejeces se descomponen, se destruyen, y dentro de las vejeces, como patrimonio de riqueza, aparece poco a poco la cara y el temblor tierno de la carne recién engendrada de un niño. Cada año que pasa es más Navidad, y se siente en el aire, y hemos de sentirlo. Y digo que María está al lado como diciendo, Ahora que empieza una época nueva, ahora que nace un niño a la humanidad, no os perdáis. No os perdáis. Todos queremos que el año 2000, el tercer milenio, sea un año de infancia que por lo menos dure mil años más como los que acabamos de terminar. Sin duda. ¿Y cómo se hace? Y ahí viene María, por esto Lucas la pone. No solamente porque Dios vendrá al año 2000 por una mujer, por lo femenino, no lo dudéis. ¿Qué hay más? ¿Bien? La cuna es la mujer poeta. Esto, esto impresiona, ¿eh? Esta mujer tiene 15 años, ¿eh? Ustedes cogen a 45 millones de cervantes y los ponen en la turmix. No sale el Magnificat con 45.000 cervantes, ¿eh? No sale. El Magnificat es hijo, es poesía de una hermana nuestra de 15 años. Es un milagro el Magnificat. Claro que está tejido con hilos de Ana, la madre de Samuel, lo cual es muy bonito otra vez. María nada menos, claro, como había leído, bueno, había escuchado la escritura tantas veces, sabía de memoria la realidad. Y cuando llegó a Isabel, que la saludó bendita entre las mujeres, ella contesta echando mano del himno, del cántico de Ana. Recuerdan, Ana, si hay que nombrar, Ana es una mujer también tremenda, la madre de Samuel. Samuel es un hombre de una categoría excepcional. Hacía y quitaba reyes. Ungió a Saúl, pues lo quitó, bueno, lo mataron, pero ya lo había quitado de rey. Ungió a David. David es uno de los abuelos de Jesús, ¿eh? Nada menos. Pues uno de los abuelos de Jesús fue ungido rey por Samuel. Y Samuel era hijo de Ana. Y Ana estaba casada con su marido, que tenía otra mujer en aquellos tiempos, ya sabéis que las cosas iban así, llamaba Fenena a la otra. Lo que pasa es que Fenena era fecundísima. Cada año paría un niño. Y la pobre Ana no paría nada, era Estén. La pobre, fíjate, en Israel, además, en aquella situación tan patriarcal, y además tan espectadora del Mesías, que una mujer dé hijos al marido constantemente y la otra no le dé ni uno. Estaba desolada la pobre Ana. Y un buen día, llena de fe y de esperanza, se fue al templo. Se metió en la sombra del templo y empezó a orar a Dios, pidiéndole a un niño. Además, le prometía a Dios todas las cosas. Le prometo, Señor, que generarás un niño. Nunca le afeitarán la cabeza ni la barba. Nunca tomará nada que sea fermentado la cerveza de entonces. Nunca. O sea que la madre promete a Dios, a espaldas del niño, todo lo que Dios quiera. Y se mete en la oración. Empieza a navegar en la oración. Está muy bien el primer libro de los reyes. Muy bueno. Bueno, y oró tanto que se hizo de noche. Y el cura, antipático como casi siempre, el cura va a cerrar la puerta. Pero cuando va a cerrar la puerta del templo, el cura ve en la sombra del templo una sombra más espesa, más densa. Y era Ana, metida en su horario. Y va al cura con poco respeto, como siempre, y coge a Ana así. La pone de pie y dice, mujer, fíjate, fíjate, qué duro, qué duro, qué mal educado. Y la pobre mujer, toda de Dios, metida con su problema de esterilidad, llorando ante el Señor, prometiendo el oro y el moro al Señor, si le daba un hijo. Y de golpe llega el cura, en la noche ya, la coge y dice, la mira y dice, mujer, cuando tengas vino que digerir, no vengas al templo. La llamó borracha. Cuando tengas vino que digerir, cuando estés borracha, no vengas al templo. Qué bruto. Y la mujer, como un milagro, temblando, dijo, Señor, no es lo que tú piensas. Yo estaba virtiendo mi alma ante el Señor. Ha definido la oración. La mejor definición de oración es esta, vaciar el alma ante el Señor. Así que para el cura maleducado, la pobre muchacha fue educada y le soltó al cura la seglar, una definición de oración que el cura no sabía. Está bien, ¿verdad? ¿Quién es el maltratado aquí? El que la mereció, el cura. El cura. Lo que pasa es que Ana no pretendía maltratar. No, no, Señor, no es lo que tú crees. Es que tu sierva estaba vaciando su alma ante Dios. Qué bien dicho, ¿verdad? Y aquella noche concibió. Y fue Samuel. Uf, vale la pena esperar, ¿verdad? Vale la pena ser estériles para concebir un hijo como Samuel. Es uno de los grandes de la historia, de nuestra historia, Samuel. Es un juez impresionante. Ya quisiera el Tribunal Supremo tener chicos de esta categoría. Qué tremendo. Esto es el parto de Ana. Y claro, y Ana cantó una canción. Y María, que la sabe de memoria, ahora la recoge. Ana, con su hijo recién concebido. Y María, con su hijo recién concebido. ¿Qué cosa más curiosa? Va Isabel, Isabel la saluda, y María responde con el magnífico. Lucas es el único evangelista que recoge el magnífico de María y lo pone en el capítulo primero. En el capítulo segundo cuenta el nacimiento del Mesías y dice que los pastores salieron del Mesías y encontraron a María, la del magnífica.